Eres muy gorda y fea, tienes cara de chancla Con tus dos ojos viscos Tú me pegaste el hongo y tu aliento te apesta Lávate el hocico y me dices por qué La vida es tan cruel con tu piel de cerdo Tus pompas aguadas que llegan al suelo Te pongo mil pretextos para no comerte Tienes muchos mezquinos, hongos y juanetes Lo que no sabes es que no hay remedio para Dejar de estar fea y gorda, ya me desesperas Yo quisiera ya cambiarte, aunque sea por un marrano Yo quisiera que estuvieras buena como la Lorena, Rena, Sabrina o Madon Yo quisiera esta cosota, no que la tuya está del nabo Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien Y soy muy fino, soy gordolfo, gelatino No me decido